Diarios de vampiros. Planeamos una boda en junio. ¿Brindis de una ebria Kelly Donovan? Perfecto, ya es una boda. He conocido a Stefan Salvatore por años, pero honestamente no estoy segura de por qué tanto alboroto. Y luego la señorita perfecta. Lástima que tu madre esté muerta. Tal vez si no hubieras intentado curar el cáncer, habría vivido para ver esto. Bien, bien, ya basta Kelly, fue suficiente. Damon, eres el peor de todos ellos. Lo que le hiciste a Vicky debería avergonzarte. Ella nunca lastimó a nadie, ella quería arreglar su vida, pero no le diste oportunidad. Y después, tampoco yo tuve oportunidad. Esta ciudad cambió de opinión sobre mí hace mucho tiempo. Todos me juzgaron por años y se burlaron de mí. Si no se hubieran olvidado todos de mí, ya sabrían. Que sufrí una caída hace dos años y... Que morí en el accidente. Y la única que siempre se preocupó por mí fue Catherine. Ella vio lo mucho que sufría en el... ¿Dónde está? No tengo idea. Estaba ocupada ocasionando una fuga de gas. No puede ser. Las niñas y Bonnie... Creyeron que podían engañar a Catherine Pierce. ¡No! No, 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 no. Lo que sea que estén haciendo, síganme así, ¿ok? Tienen que seguir avanzando. Morirán si se quedan. Ni siquiera sé qué están haciendo. ¿Enzo? Creo que lo están absorbiendo de ti. Pero no tengo magia. Claro que sí, amor. ¿Cómo crees que has podido seguir conectada a mí? Déjalas que lo hagan, Bonnie. Que usen tu magia para salvarte. ¡No! Oye, sé que piensas que nunca volveremos a estar juntos si me dejas ir ahora, pero yo creo lo contrario. ¡Enzo! Yo creo lo contrario. Creo que estaremos juntos de nuevo. Cuando te vuelva a ver, todo será perfecto. Y nadie podrá separarnos. Pero justo ahora, debes pelear y debes vivir. Por favor, Bonnie, sabes en el fondo qué es lo correcto. Hazlo ahora. Usa tu magia. Muéstrales cómo hacer el hechizo. Háganlo que yo. ¿Ok? Digan esto. Fes matos, motos, incendiaros. Fes matos, motos, incendiaros. Toda ella. Fes matos, motos, incendiaros. Lo prometo. Fes matos, motos, incendiaros. 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 ¡No puede ser! Están bien. ¡Ay, mis merteles! Están bien. Están bien. Están bien. Están bien. Están bien. Gracias.